Sofía Os vamos a contar la historia de Sofía. Sofía Koválezkaya era una mujer gitana que nació en 1850 en Rusia. A Sofía le gustaban mucho las matemáticas, algo que le venía de familia. Pues su padre y su abuelo también fueron matemáticos. Sofía siempre fue una mujer de ciencias, pero el machismo de la época no se lo puso fácil. Aún así, Sofía tuvo mucho valor. Decidió seguir adelante y luchar por su sueño, las matemáticas. Tuvo que irse de Rusia y enfrentarse a las burlas machistas. Una de las burlas que le hicieron provino de un intelectual el cual dijo Que una mujer sea profesora de matemáticas es un fenómeno perjudicial y desagradable. E incluso se podría llamar monstruoso. Sin embargo, estas burlas no la pararon e hizo descubrimientos de gran importancia. Uno de estos descubrimientos fue la peonza de Koválezkaya, por la que es mundialmente conocida. La peonza de Koválezkaya es un ejemplo de cuerpo rígido que rota en presencia de la gravedad con una dinámica integrable. Además, fue la primera mujer en conseguir un doctorado y ser profesora de matemáticas en la Universidad de Estocolmo. Con todo esto, Sofía cambió el mundo, mostrando a la sociedad de la época que hombres y mujeres somos todos iguales. Para mí, Sofía es un ejemplo. Y para nosotros. Yo de mayor quiero ser lo que quiera ser. Como Sofía. La tienda es para todos y para la boda. La tienda es para todos y para la boda.